Música Etapa de la negociación Paso 1 Conocerse y ganarse la confianza Los chinos solo negocian con quienes conocen personalmente por esta razón se necesita hablar cara a cara porque la relación comercial es a largo plazo y persigue la construcción de confianza mutua y no encerrar tratos Prepárese para demostrar que es un socio digno de confianza para conversaciones que parecen infinitas sobre temas que parecen irrelevantes Paso 2 Construya su Wansi Crear relaciones o conexiones sociales La manera de relacionarse de los chinos es construyendo su Wansi el cual tiene un carácter recíproco pues esta ayuda se recompensa con un favor en cualquier momento Siempre buscarán información sobre sus posibles socios para saber si tienen algo en común Por ello recubrirán a su amplia red de contactos para encontrar alguien en común que les presente y para ganar su confianza le invitarán a ambos a una cena de luz Paso 3 Choyang Rain El intermediario Para negociar con empresas extranjeras se utiliza un intermediario preferiblemente se busca una persona de origen chino o una persona occidental que tenga previamente experiencia en negocios con empresas de China Sus funciones son establecer primeros contactos fijar reuniones iniciar conversaciones resolver diferencias y realizar un seguimiento constante de los acuerdos Paso 4 Xiondenqin Jerarquía Para la cultura china los valores de respeto y obediencia a los superiores son fundamentales En los negocios esto implica que las empresas extranjeras deben tener representantes que muestren igualmente un trato respetuoso a los principales ejecutivos Paso 5 Renqinqin Armonía interpersonal Es una mezcla de amistad sentimientos positivos y amabilidad que producen dinero Lograr acuerdos exige desarrollar relaciones personales basadas en el respeto tomarse el tiempo para cultivar la amistad por eso es necesario viajar varias veces a China mantener muchas reuniones almuerzos o cenas en lo que se hablen diversos temas excepto de negocios La clave es ir creando el ambiente de confianza necesario para hacer negocios Paso 6 Chouent Nguan Ni Pensamiento holístico Los acuerdos se tratan de manera global se negocian los temas de manera conjunta y no por separado Esta particularidad puede demorar los acuerdos pero es fundamental tenerla en cuenta a la hora de una negociación Paso 7 Yiyang Ahorro La cultura del ahorro que tienen los chinos los lleva en términos generales a ser muy agresivos a la hora de regatear los precios Una primera oferta demasiado baja no necesariamente significa que ese precio sea razonable para ellos sino que puede ser una táctica para debilitar la posición de la otra parte Paso 8 Mian Shi Reputación o perder la cara El prestigio o capital social define el puesto de una persona en su red social es la medida más importante del valor social Sus fuentes son la riqueza la inteligencia el atractivo las habilidades y la posición y además de esto un buen guansi Paso 9 Chikunai Lyo Resistencia en el trabajo Esta característica refleja la paciencia la preparación la capacidad de análisis e interés que tienen los ejecutivos chinos por el trabajo que realizan Para desestabilizar a su contraparte hacen preguntas repetitivas nunca pierden la calma y retrasan al máximo la toma de decisiones Paso 10 Long Li Hu Ética El concepto de ética en China se basa en la filosofía de Confucio que establece que la moralidad se basa en circunstancias del momento y no en principios universales Esta creencia permite que se hagan constantemente cambios en las condiciones pactadas que en la cultura occidental se consideran malas prácticas e incluso son causas para iniciar procedimientos judiciales mientras que en China son perfectamente asumibles y aceptadas que en la cultura occidental